A menos de dos días de la Navidad, son miles de personas que les han salido a la calle para buscar el regalo ideal durante estas celebraciones. Es debido a esto que el comercio local ofrece una variedad de alternativas, principalmente para los más pequeños en donde se puede encontrar productos que parten desde los mil pesos. Los que tenemos son este, la muñeca que cuesta mil doscientos pesos y por mayor sale mil pesos, acá vendimos al detalle por mayor. Para los comerciantes, también tenemos estas cajas jumbo, que salen mil pesos, bajaron antes costando mil pesos y ahora la tenemos solamente a mil pesos. Tenemos de todo, tenemos los flotadores, tenemos burbujas, tenemos las masas divertidas para los niños, tenemos arenas mágicas. Aumento explosivo de clientes que comenzó desde el lunes 18 de diciembre. Y si no han encontrado el regalo ideal para esta Navidad, no hay de qué preocuparse, ya que gran parte del comercio se mantendrá abierto hasta el mismo 24 de diciembre. Estoy buscando de todo un poco, para mi nieto, para mi hijo. Ellos pidieron lo que yo quiero regalarles, al gusto mío. Ando buscando cintillos. ¿Qué te gustaría para esta Navidad? ¿Cuál es el juguete que está como de moda? Patines. ¿Qué patines? Los de Soy Luna. Ando buscando juguetitos para mis nietos, para mis sobrinos y eso. ¿Cómo te encuentras que están los productos? ¿Están buenas las ofertas? Hay alta variedad. Sí, fíjate que hay ofertas bien buenas, bien alcanzables al bolsillo. Un equipo para nadar. Un equipo para nadar. Junto con eso, ¿qué más podría hacer? Una cena con mi familia. Estar en familia, disfrutar un momento agradable. Sí. Otra alternativa económica y con variedad de productos puede ser encontrada en la tienda Más 7 Mayorista, en donde está todo con un 20% de descuento. Y acá lo principal que se ha llevado para los niños han sido los robots Transforme, los micrófonos karaoke, que estos se conectan a través de Bluetooth, las bazookas, que también están en un precio muy conveniente, los parlantes, estos, los grandes, vienen con luces, Bluetooth, tarjeta de memoria, pendrive, radio incorporada. Las bazookas las puede encontrar con un 20% de descuento, que quedan a 7.990. Los micrófonos karaoke de 19.990 están en oferta a 15.000 pesos. Y estos parlantes grandes los encuentran a 39.990. Los robots Transforme desde 19.990. Ya lo saben, alternativas económicas y para cuidar el bolsillo existen, simplemente hay que buscar. Cabe destacar que a veces una cena en familia y disfrutar con los seres queridos puede ser un regalo mucho más gratificante. ¡Gracias!